Y esto va para mi familia, la familia Bánfilo Ya vi cuándo ni con señaló o tibí Y te lloco, ño, cachú, canchís y oh Ya vi cuándo ni con señaló o tibí Y te lloco, ño, cachú, canchís y oh Hasta Piedra Azul nos vamos Para la familia Salazar Échale con Pazelso Chá kwa kujani ya nishiku shijú Viti tuku na mwinisha ohu nyalo Animalomi Chakwa kwi ya niya ani shiko shiyu Viti tuku na mwinisha ohu nyalo Animalomi Animalomi Gracias.